Y todo se está grabando y Estela está traduciendo al español a medida que hablemos, gracias. Puedes seguir adelante con tu pregunta, Sara. Esta pregunta es sobre el de la subvención de enfoque enfocada sobre los servicios directos y la capacitación. La pregunta en cuanto a la capacitación, eso me parece clara, lo que es la intención sobre los servicios directos sería útil y también si pueden hablar sobre el tipo de los procesos de evaluación, si tienen en mente para la solicitud de impacto enfocado, eso sería útil también. Y yo sé que son preguntas muy grandes, si alguna información, cualquier información será útil. Y voy a empezar a decir, Sara, que Nicole y yo, y hasta cierto punto Alex, a lo mejor no podamos darle respuestas específicas a esas preguntas. parte por nuestro rol no es el de interpretar o explicar el RFP. Podemos hablar sobre algunas de esas preguntas para ver qué vamos a fijarnos qué dice el RFP y cuáles son algunas maneras de pensar sobre esto. Y si usted está todavía pensando, esa pregunta no se me contestó, esa sería una buena pregunta, una buena pregunta para mandar al correo electrónico de HCD para, para eso les obliga a ellos, que la, a la agencia, que ellos se fijen en eso y que le respondan y den alguna claridad en cuanto a la respuesta oficial. Podemos hablar sobre la planeación general de la propuesta y usted conoce todo eso muy bien, pero ese es el nivel en que nosotras le podemos dar orientación, cómo usar algunas de las herramientas de core para estructurar su respuesta o redactarla para esas preguntas en particular. Sí, eso tiene sentido para mí, yo comprendo. Eso sería, estaría muy bien para, para que yo mande esas preguntas a HCD para recibir más claridad. Quizá bajo la, según la evaluación, la herramienta de core, ustedes hayan pensado sobre cómo podríamos usar esas herramientas de core para la evaluación y entonces a lo mejor esa sería una forma de tratar con esa segunda pregunta posiblemente. Sí, puede usted y otra vez, depende de usted cuánto quiere usted decir, dado que estamos grabando y otros lo pueden ver, qué es lo que le está motivando esa pregunta o ideas o preguntas que llevan a las preguntas sobre evaluación, maneras de pensar sobre esas preguntas. Sí, gracias. Es tan temprano en el proceso que me siento que es un poco difícil. En mi caso, no quiero hablar de parte de la organización y que no sea correcto. Estoy nerviosa por eso de mi parte. Déjeme ver qué es lo que quizá pueda preguntar o empezamos con la cadena de resultados y eso va a guiar mucho de la propuesta y puede contestar algunas de las preguntas. Sí, déjeme fijar un momentito. Déjeme ver. Sara, mientras que estás buscando de interés general y apoyo, hay algunos talleres que van en que vamos a hablar sobre las herramientas de core más detalle. Entonces, el continuo de resultados y evidencia que es nuestra nuestra Taller sobre cómo pensar como un evaluador y ese tiene algunas sugerencias para donde las agencias pudieran poner su programa existente o proyecto en un continuo conocimiento, información, datos sobre la eficacia y lo que quizá se quieran preguntar sobre datos adicionales. Que si su interés estuviera en cambiar en el continuo que puede ser verdad o no. Hay muchos interrogantes ahí, pero ese es un lugar que le puede indicar ciertos tipos de datos. Y hay estrategias de programas y hay estrategias de programas y resultados en la porción de core de data share que tiene algunas ideas sobre las progresiones de diferentes tipos de cambios que un programa quisiera lograr y la relación entre los resultados a nivel de programa y los impactos más amplios comunitarios. Y ese también podría ser un lugar donde puede caracterizar los tipos de cambios que se pueden medir o buscados y los diferentes tipos de métricas es otro lugar donde buscar ideas. Sí, yo creo que ambos o todos serían útiles. Sí, yo creo que lo interesante y divertido es el equilibrio de la capacitación y el servicio directo y es ahí donde está la pregunta y estamos desarrollando, empezando a desarrollar la cadena de resultados. Es una pregunta. Es una pregunta difícil para contestar. Yo no sé cómo, no sé cómo, cómo presentarlo, plantearlo para que no sea difícil de contestar. Esa pregunta se la voy a plantear a HSD. Definitivamente estoy dispuesta a asistir a esos talleres próximos para ver cómo vincularnos mejor con todo lo que el esfuerzo que se ha puesto en core. Estoy volviendo a leer la pregunta sobre capacitación sobre lo que se debe de hacer. Y cuando yo me fijo en los criterios de puntuación en el RFP, hay algunas cosas útiles que de que podemos, de que puede hablar usted más en más profundidad con su grupo. Y todo vuelve a qué bueno que ya están empezando o están empezando la cadena de resultados, porque si usted sigue volviendo a esa pregunta, hasta qué medida su propuesta va a impactar en profundidad las inequidades raciales y definir lo que están tratando de impactar y cuáles son esas disparidades o inequidades y ver cuáles son esas disparidades y ver cuáles datos apoyan esa descripción y lo que ustedes proponen, cómo y por qué ustedes creen que van a cerrar algunas de estas disparidades, Entonces, ¿cuánto de esto en cuanto a poder crear ese impacto y cerrar esas disparidades? ¿Cuánto de eso se hace por medio de servicios directos que se están proponiendo y si parte de poder proveer esos servicios directos requiere alguna capacitación de modo que puedan a la colaborativa pueda poder medir en conjunto y crear esos datos o implementar un enfoque compartido o un marco compartido? Si es un modelo nuevo o algo así, entonces es como es usted empiezan con definir las necesidades y los resultados y después de escribir lo que han estado haciendo para llegar a esos resultados. Yo creo que la intención y creo que esto se dice aquí en el RFP, la idea del nivel de impacto enfocado, cómo afecta directamente y mejora el bienestar de la comunidad. Pero hay un aspecto de eso en cuanto a la capacitación, si se necesita entrenamiento o desarrollo de sistemas o cosas así. Entonces, hay lugar para eso, tiene que ser claramente vinculado a cómo esto ayuda a crear un impacto mayor. Entonces, no hay un número mágico en X por ciento y otro por ciento. A lo mejor, a lo mejor, si le hace esa pregunta a HCD, quizá ni le den esa respuesta específica todavía. Eso es muy útil. Sí, estoy segura que a medida que sigamos trabajando voy a tener más preguntas porque está muy bien organizado y claro y yo creo que da muy buena orientación para responder de una manera significativa. Ah, eso es muy bueno oír, sabiendo, viniendo de usted, este es el mejor RFP que he visto en toda mi vida, muy clara, muy excelente y me doy cuenta que las personas trabajando en ellos ayudaron a crear el diseño. Y Sara, no sé si ya se ha fijado en todo el horario o su grupo con quien está trabajando, se ha fijado en el todo el calendario de estrategia, las horas de oficinas de hoy estaban basadas sobre a cuál nivel piensan solicitar, pero las futuras horas de oficinas serán más generales, dependiendo de dónde está el grupo en su proceso, si usted encuentra, oh, ahora hay un nuevo, unas nuevas preguntas, cualquiera se puede apuntar para las horas, cualquier hora de oficina, como hoy. Simplemente vimos cuáles preguntas querían prehacer, pero no hay horas específicas en cuanto al área de impacto y luego hay las sesiones de apoyo individual para las solicitudes de impacto enfocado. Si hay un pequeño grupo de personas que quiere asistir junto para recibir esa ayuda individualizada, eso está muy bien también y le pedimos que se inscriba una sola persona y luego todos los demás pueden asistir. Y si usted sabe, si usted puede saber quién más se va a presentar y las personas se pueden inscribir para la sección individual en cualquier momento, estamos tratando de limitarlo a una sesión individual por solicitud para tener suficientes lugares para todos los que quieren ese apoyo individual. Entonces, el grupo con el grupo con el cual usted está trabajando tiene que decidir cuál será el momento adecuado indicado. Me parece que estas horas de oficina pueden ser una buena chanza, mientras que está en la etapa de lluvia de idea, formulando ideas, va a ver qué tiene potencial, las horas de grupo, horas de oficina en grupo sería buena idea. Y una vez que esté más solificado con preguntas más específicas, entonces, sería más indicada la sesión individual. Pero cualquiera puede asistir a todas las horas de oficina que gusten. No hay límite con nuevas preguntas, ¿sí? Qué bueno. Bueno, eso es muy útil. Eso nos da algunos pasos de acción. Voy a mandar la pregunta a HCD sobre la más difícil y a ver qué nos contestan. Vamos a inscribirnos para algunas de estas oportunidades y de cómo ponerlas en nuestro horario o calendario y asistir a, y ver cuáles son los recursos. Y esos serán mis próximos pasos. Antes, vamos a ir. Entonces, vamos a ver. Gracias.